La Trinidad de la Luz El Padre y el Hijo y el Espíritu en cruz Entiéndele, entiéndele Aquella llama, aquella llama Ahora a mí me toca expresarte lo que creo Mucha calle, muchas noches de pipeo Avanza, lanza, pura raza, manza, sin un creo Por falta de conocimiento es que perece el pueblo Espere la espera en verdad, esperando la esperanza Tu corazón es como tú hablas de un ataúd La envidia, la carco, me como el óxido a un bus La única salida para mí es Jesús Espere, libere su alma ahora que se puede Camine en verdad y haga que el diablo se desespere Y se entere que quiere con usted andar La verdad, buscar, pelear sin parar Siente la unión en la Trinidad de la Luz El Padre y el Hijo y el Espíritu en cruz Entiéndele, entiéndele Aquella llama, aquella llama Siente la unión en la Trinidad de la Luz El Padre y el Hijo y el Espíritu en cruz Entiéndele, entiéndele Aquella llama, aquella llama El Padre y el Espíritu en cruz Y el Espíritu en cruz Y el Espíritu en cruz La vida complicada, todo se te ha vuelto un lío Me dices tú que no puedes sonreír, que no puedes ser feliz Que quieres salir de aquí, que deseas de amor Te diré algo mi amigo, que es una solución No necesitas del bolsillo, esto es sencillo La dirección justo en tu corazón, esa sensación es la conexión Son con el don que te brinda la oración Jesús como la jama que tu alma ya reclama El escudo que me cuida cuando todo se desarma Con calma mi pana, el no es religión Jesús es amor, Jesús es esperanza El camino y la vida, vamos pues avanza Todo me dio, todo me dio, su ley Todo, todo, todo me dio, su ley Todo, todo Llegas a un punto, a un punto de tu vida Que todo es más difícil y que tu ser no respira Tu mente no resiste y que no encuentra la salida Que sientes que nada te inspira y todo se va Tu mente torna, se te va complicando Y al mismo tiempo el tiempo se te va recortando Por lo que va pasando y todo lo que va arrancando La típica pregunta en tu boca, pero hasta cuando Va a suceder todo este tipo de percances Cuando decidas cambiar y parar pase lo que pase Verás que al empezar de cero cada frase Regresan con más corazón con ganas de que avance Tu propia persona solamente acciona lo que le apasiona Que ocasiona y que lo que hagas lo descance Que nunca te deprima, eso que siempre subestima Que se activa cuando vivas a tu llamas y a la cima Todo me dio, todo me dio, todo me dio, todo me dio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!